Yo voy a hacer una meteorruta de cada las grandes nubes. ¿Sabe usted qué es un cumulonimbo? ¿Sabría usted qué es un cumulonimbo? No. ¿Un cumulonimbo? Eso ahora no. Yo no. Yo conozco lo que dicen ahora nuevo, como en ciclogénesis y esto. Eso sí. Pues no lo sé. La verdad, cumulonimbo no sé lo que es. Culos, culos, mono, culos. El cumulonimbo es la nube por excelencia. Si normalmente clasificamos las nubes en bajas, medias y altas, el cumulonimbo abarca todas esas capas porque es una nube de desarrollo vertical que va creciendo hasta alcanzar entre 10 y 12 kilómetros de altura. De hecho, en su parte superior, cuando alcanza su máximo desarrollo, se forma el yunque. La nube se topa con el límite de la troposfera, la tropopausa, y al no poder seguir subiendo, se expande horizontalmente, adquiriendo ese aspecto de yunque, en el que, según la mitología escandinava, el dios Thor golpeaba con su martillo, generando rayos y truenos. Los cumulonimbo son las nubes de tormenta. ¿Qué necesitamos para que aparezcan? Pues dos ingredientes, aire frío en altura y una masa de aire cálida que comience a subir. A partir de cierta altitud, el vapor de agua que contiene comenzará a condensar, apareciendo la nube. Seguirá subiendo mientras siga encontrando aire más frío a su alrededor. Todavía predominan las corrientes de aire ascendente en su interior, que mantienen en suspensión las gotas y el hielo, el granizo que va formándose, hasta que, llegado un momento, se desparraman, dejando precipitaciones rápidas e intensas. Si cortamos un granizo, veremos las capas que fue acumulando en sus subidas y bajadas. Precisamente la turbulencia es tan agitada dentro de la nube que genera actividad eléctrica. Las gotas chocan entre sí, pierden algún ión positivo o negativo y quedan cargadas eléctricamente. Las cargas positivas tienden a situarse en la parte superior y las negativas en la inferior. Como la naturaleza tiende a equilibrar las descompensaciones, todo se resuelve con una descarga eléctrica, el rayo. Y algo que no se aprecia a simple vista es que el rayo tiene dos fases. Es una primera que traslada las cargas negativas de la nube y otra que lleva las cargas positivas desde el suelo. El aire por el que pasa esa corriente eléctrica se expande tan bruscamente que su crujido se escucha a kilómetros de distancia. Mejor busquen refugio.